Más de 70.000 pandilleros terroristas coexistieron en complicidad con las autoridades de la época. El Salvador tiene hoy un 97% menos de criminalidad. El país más violento del mundo a estar después de sólo cinco años como la nación más segura de nuestro hemisferio occidental. Así se refirió la ministra de Relaciones Exteriores al Mundo en la Asamblea General de la OEA sobre el sistema de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Tanto sobre los desafíos actuales que enfrenta nuestra región como sobre las oportunidades para transformar las duras realidades que viven nuestros pueblos y los más vulnerables de nuestros países. Amparando mi razonamiento en estadísticas objetivas de las más reconocidas agencias de sondeo sobre la realidad internacional, puedo afirmar con certeza de que mi país, El Salvador, desde junio del 2019, tomó el rumbo correcto para hacer un cambio histórico sin precedentes que nos ha permitido transitar de ser el país más violento del mundo, el país más violento del mundo, a estar después de sólo cinco años como la nación más segura de nuestro hemisferio occidental. Lo que los salvadoreños hemos logrado es el producto de una articulación de un firme e inquebrantable liderazgo, un compromiso férreo de todas las instituciones del Estado, la recuperación de la fe y la convicción de una patria viva para las actuales y futuras generaciones. Este cambio no ha sido fácil. Hemos enfrentado presiones y duras críticas, tanto de actores internos como externos. Sin embargo, cuando existe la convicción de estar en el camino correcto de la historia, no hay fuerza que se oponga ni que pueda vencer el deseo de toda una nación unida por construir un futuro lleno de esperanza y de bienestar por un mejor mañana para todas y todos los salvadoreños dentro y fuera de nuestro territorio. Estamos llamados a construir puentes, no murallas. Además, el tiempo para nuestra acción es ahora. Debemos rechazar sin excepción la política de la imposición, del miedo y de la división. Debemos ejercer nuestra autodeterminación con plena libertad y soberanía. ¿Cómo lograr que existe integración y seguridad para el desarrollo sostenible? Permítame ilustrar con mucho orgullo y muy brevemente el caso de mi país, El Salvador. Si bien nos hace muchísimo camino por recorrer, les puedo afirmar que El Salvador está ahora en un proceso inédito de transformación dentro de su historia republicana. Por décadas, las noticias de mi país, y como todos ustedes lo saben, eran vergonzosas y humillantes para los salvadoreños. Llegamos a ser el país más violento del mundo y por eso nos conocían, con una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cada cifra, no era una estadística, significaba la pérdida de hijos, de padres, de madres, de hermanos y de comunidades enteras desamparadas por el Estado. Nuestro futuro era incierto, nuestro pronóstico muy reservado. El presidente Bukele fijó desde el día uno de su mandato un claro objetivo, erradicar la violencia, la inseguridad, los altos niveles de corrupción, la inequidad de clases y la falta de oportunidades que prevaleció por décadas. Más de 70 mil pandilleros terroristas coexistieron en complicidad con las autoridades de la época. De la manera más cruel e inhumana, derramaron sangre y sembraron dolor, vulnerando la vida y el pleno goce de los derechos humanos y garantías fundamentales de toda una población, de toda la población salvadoreña sin excepción. No existían organizaciones de derechos humanos que se pronunciaran ante tal atrocidad. Muchas veces y muchas voces pregonaban que nada podía hacerse, que el destino del Salvador estaba condenado a perpetuarse y con él la violencia, los ciclos interminables de pobreza, la migración irregular masiva y la exclusión existente, resignados a la mediocridad, al sufrimiento y a la miseria. Con hechos y resultados hemos demostrado cuán equivocados estaban. Amigos todos, bajo el liderazgo del presidente Bukele, El Salvador tiene hoy un 97% menos de criminalidad, lo que ha permitido que alcancemos 649 días sin homicidios durante su gestión, convirtiéndonos en un referente en el tema de seguridad para nuestra región y para el mundo. Mi presidente ha declarado, y cito, nuestra generación detuvo la inercia de la historia. Frenamos casi un siglo de violencia sistemática, avalada por poderes extranjeros e impulsada por la maldad, el negocio y la incompetencia de los gobiernos en turno. Esta fue nuestra realidad. Pero no más. Nunca más. Hemos realizado una inversión pública histórica para revertir décadas de abandono en salud, en educación, infraestructura, vivienda y energía, con un enfoque prioritario en nuestros más vulnerables, en los que fueron abandonados, en todos aquellos que no tenían voz. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, ha impulsado con vehemencia el cuidado e inversión de las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes salvadoreños para que desarrollen sus máximas capacidades desde la primera infancia y que tengan mejores oportunidades hacia un futuro diferente, lleno de esperanza y de opciones de vida para ellos. Construir un nuevo El Salvador significa moldear a las nuevas generaciones con patrones de vida que moldeen su forma de pensar y de actuar teniendo como centro nuestro bien común, el bien común. Generar oportunidades para reducir la migración irregular es una prioridad en nuestra agenda de sostenibilidad. La inseguridad y la falta de oportunidades que por décadas fueron las causas estructurales de migración irregular están siendo erradicadas. Hoy en día, la migración inversa de salvadoreños es una tendencia al alza. Hombres y mujeres deseosos de regresar y de disfrutar la tierra que lo vio nacer, invirtiendo y generando nuevas oportunidades de empleo. Señor Presidente, el presidente Bukele inició su segundo mandato el primero de junio recién pasado. El pueblo salvadoreño le renovó su confianza con un 82.66% de votos válidos. A escasos días de su segunda gestión de gobierno cuenta con un 92% de aprobación, el más alto en América Latina. Estamos viviendo nuestra democracia día a día. La seguridad que ahora vivimos es la base para el despegue económico y social que guiará la acción del Estado salvadoreño. El turismo nos ha dejado un rédito inimaginable hace un lustro atrás. Cerramos el 2023 con 3.4 millones de turistas, equivalentes a 3.000 millones en divisas, representando el 11% del Producto Interno Bruto. Qué mejor ocasión para invitarles a todos y cada uno de ustedes para que visiten las riquezas y la calidez de mi gente, de nuestro país. Ahora es el momento del milagro económico para El Salvador, ha declarado el presidente Bukele. Ese despegue económico será una realidad, atrayendo inversiones, incrementando exportaciones, promoviendo una fuerza laboral más capacitada en tecnologías de vanguardia para elevar la competitividad de nuestro país. El quinquenio que hemos iniciado es una apuesta para el desarrollo y la consolidación de El Salvador, un pacto renovado y fortalecido entre el gobierno y su gente, basado en la confianza y la visión de una nación más próspera. La Organización de Estados Americanos se encuentra en un punto de inflexión, a las puertas de iniciar un nuevo ciclo, con la renovación de su liderazgo en el 2025. Nos corresponde a todos nosotros decidir con mucho criterio y muchísima responsabilidad el mejor perfil que conduzca la organización para ejercer un rol determinante en todas y cada una de nuestras sociedades. Es también nuestra responsabilidad convertir a la organización en una entidad más eficiente y moderna que esté al servicio de los pueblos de las Américas, que dé respuestas a las grandes necesidades y retos que día a día vivimos los habitantes del hemisferio de manera equitativa, transparente, sin sesgos ni intervencionismos. Invertir en seguridad y desarrollo sostenible es invertir en derechos humanos y democracia para el bienestar de nuestros pueblos. Cancilleres, amigas y amigos, lo sucedido en nuestra hermana Bolivia debe motivarnos a hacer votos para que los diferentes sectores de la sociedad boliviana construyan entendimiento en base al diálogo abierto e inclusivo. El Salvador considera que en situaciones de crisis institucional es primordial reafirmar los valores esenciales que sustentan la democracia, en particular preservar la primacia del Estado de Derecho, asegurando el respeto por los derechos individuales, la independencia de los poderes públicos y el compromiso con la voluntad popular manifestada a través de procesos legítimos y transparentes, todo ello en beneficio de la población boliviana. A todos los presentes que confirmamos la OEA, es nuestra responsabilidad construir e impulsar su destino, capitalizando todas las grandes oportunidades que tiene esta organización, modernizándola para que podamos adaptarla a nuevos métodos de trabajo y de gestión institucional efectiva de manera integral al servicio de nuestros pueblos, apegada a los principios y a los valores para los cuales fue creada. No nos debiemos de nuestra misión. Nuestros pueblos lo demandan. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Comenta y síguenos en Mágico TV.